¿Qué es el informe provisional? Bueno, aunque se trata de un informe provisional, yo creo que nos viene bien para realizar algunas comparaciones con ayuntamientos de capitales de provincia de Castilla y León referidas a 2010-2011, sobre la base de cifras elaboradas con una metodología homogénea. En este informe, corrobora lo ya manifestado en el punto anterior. No sé en qué punto está usted. Nosotros estamos en el 23. Pensaba que estábamos en el 24. Usted puede estar en el que quiera, porque ya sé que usted va por libre, pero nosotros en el pleno estamos en el 23. Entonces, el maestro en cambiar el punto de honor del día era usted, ¿no?, al que se refería. Pues pasamos al punto vigésimo cuarto. Señora secretaria. La acción de cuentas del informe provisional emitido por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. ¡Gracias!